Vamos ya con Despierta Player, todos los contenidos trasmedia de esta casa y de la plataforma CMM Play y empezamos dándoles las gracias porque ya somos 25.100 usuarios en TikTok y precisamente estas semanas que son noticias, las trastoradas y protestas de agricultores y ganaderos uno de nuestros vídeos se ha hecho viral con más de medio millón de reproducciones vean, razón no le falta al señor Mira, yo tengo agricultura y ganadería, el lunes voy a hacer una guía de animales para el matadero y me dan a la teclita y me dicen que tengo que hacer un curso de bienestar animal o sea, de toda la vida con animales de mis abuelos, de mis padres y de todo ¿saben lo que les dije? ¿qué es eso? ahora me van a enseñar desde el piscis y el pendiente a lo que tengo que hacer yo en mi casa Bueno, más cosas que les contamos ya ha arrancado la sección de Estando contigo mamá, quiero ser artista Isabel Serrano se convirtió en Isabel Pantoja y se sometió a la votación de un jurado muy exigente ya saben que si quieren participar y convertirse en artista por un día solo tienen que ponerse en contacto con nosotros Yo creo que Lucía te va a decir cosas buenas Seguimos con artistas Nueva entrega el sábado de Atubera con nueva mecánica para poner a los concursantes contra las cuerdas para poder mantener su permanencia en el programa También contarán con la presencia de la gran diva de la copla, Joana Jiménez Ya saben la cita, los sábados a las 10 de la noche Comienza la competición individual Creo que no voy a ser capaz de estar a la altura de lo que es este concurso y de todo Gallo que no canta, algo tiene en la garganta Me lo traduzco porque no se lo recuerdo El sábado Atubera en Castilla a la Mancha Media Así es Atubera Y seguimos con música Ricky Merino estuvo en Castilla a la Mancha Media cantando su último single, Casa de Fantasmas Un tema que le ayudó a salir de una mala situación personal Estuvimos hablando con él La entrevista completa en CMM Play Venía de estar en un entorno muy dañino en el que me hacían sentir muy de menos y estaba en una, sí, metafóricamente estaba en una casa llena de fantasmas que me perseguían y en el que descubrí que me tenía que ir de allí rápidamente para volver a tener mi intuición Pues tardé mucho en salir de esa casa tardé unos cuantos añitos y al final pues son decisiones que vas tomando en la vida pero porque te vienen otras de fuera entonces te ayudan, sobre todo cosas de fuera externas te ayudan a tomar la decisión Bueno, pues como saben, muy importante la salud mental y relacionado con este nuevo programa de Paseo por tu mente en la radio y en Play Podcast dirigido y presentado por Óscar Aranda Este se titula El arte de escuchar bien De la mano de Pablo García psicólogo especialista en psicología clínica se van a centrar en cómo mantener una escucha activa y cuáles son las principales interferencias por las que una comunicación puede verse alterada Y una semana más llega el nuevo programa de Radio El Ágora realizado por los alumnos de comunicación de la Facultad de Cuenca Miren de lo que tratan esta ocasión En 2023 la ciudad de Cuenca celebró por primera vez el Festival Internacional de Cine de Comedia en Cuenca más conocido como FICUE Del 13 al 18 de mayo tendrán lugar las actividades del FICUE en el Teatro Auditorio de Cuenca Durante el próximo mes de mayo la ciudad de Cuenca va a acoger lo que es la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca y en esta ocasión vamos a contar con Javier Muga director de FICUE del Festival de Cine y con Carlos Valle que es ganador del Goya por la película de animación Robot Dreams y está también nominado a los Oscars En el próximo programa de El Ágora de Castilla-La Mancha Radio vamos a explicar cómo se desarrolla este Festival de Cine en Cuenca y la relevancia que está teniendo en la región Puedes escuchar el programa el sábado a las 7 de la mañana en CMM Radio y en las plataformas digitales de iVox y CMM Play Bueno y como siempre nos despedimos con nuestra particular propuesta turística hoy nos lleva a la garganta de las lanchas en la provincia de Toledo Este pequeño valle boscoso está recorrido por un arroyo que vierte sus aguas al río Gévalo protegido por su valiosa variedad de especies amenazadas Hasta aquí Despertapleyer el jueves que viene más y hasta aquí también nuestro informativo de hoy Ya saben que siguen informados en Radio Castilla-La Mancha en nuestras redes sociales Les esperamos ya mañana viernes a las 8 de la mañana Que tengan un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!